Aquí, cuando buscamos funcionarios, nos encontramos con un solo funcionario preocupado por Monca. Aquí nada más hay un funcionario que se ocupa a veces de hacer diligencia. Tú por otra vez que están afaltando San Luis, gracias a Andrés Bautista, porque están afaltando... Si no es Andrés Bautista que hace diligencia, olvídense de San Luis. Si no es Andrés Bautista que se involucra en alguna obra, olvídense de la obra. Pero aquí tenemos un grupo... Señores, ¿ustedes sabían que aquí hay funcionarios del gobierno que ganan 350 mil pesos? ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que aquí hay funcionarios del gobierno que ganan 250 mil pesos? Y que no hacen nada. Solamente embotellado. ¿Ustedes sabían eso? Aquí hay funcionarios que ganan 300 mil, 250 mil y no hacen nada. Entonces, aquí la gente cuando baja de una gaga, tiene que terminar cayendo en la mano de Andrés. Ah, Andrés.